La obra de la historia de Drácula La obra de la novela no la conoce todo el mundo Los Dráculas que hemos visto en el cine Sobre todo la gente De una edad medianamente joven Todas las películas que se han visto Desde la original La historia de Drácula No la conoce todo el mundo Hay muchas historias Muchas versiones, muchas invenciones Y muchas guiones novelados Entonces esta es la auténtica La auténtica historia de Drácula En cada novela de la historia Y entonces esto es lo que no conoce la gente La gente cree que Drácula Lucha contra hombres lobo Pero esta es una versión muy calmada En el sentido De que ¿Cómo explicar esto sin explicar la función? No, creo que es una historia Que no conoce la mayoría La verdadera historia de Drácula Está llena de sorpresas Está llena de sustos Está llena de trucos de magia Desapariciones Hay mucho suspense Hay algún brote de humor ¿Verdad? Ha habido en alguna plaza Por ahí donde hemos estado testando la función Que la gente a veces se ríe Y se ríe pero con mucho cuidado Y no es la típica cargajada De un ya que te ha hecho la función Este Se ríe Y yo creo que para descomprimir la tensión Que van almacenando Que van almacenando A lo largo de la función Y efectivamente Como en la historia de Drácula Básicamente Sabemos todos cómo termina Lo interesante y lo importante Es como ha dicho María Es lo que ocurre en el proceso Hasta que llegamos a ese final Que es muy sorprendente Realmente la gente se queda Con la boca abierta De cómo se pueden hacer esas cosas En el escenario Yo realmente Cuando Junque, Mago Nos estaba explicando los trucos Me decía Sienta en el patutacas Y mira cómo lo hago yo Y yo lo miraba y decía ¿Cómo lo he hecho? ¿Por dónde se ha ido? Luego haciéndolo Resulta que no es tan difícil Una vez que lo haces Pero desde fuera la impresión La impresión está muy consiga Muy lograda Yo creo que la función Habla por sí sola Creo que el público Se lo va a pasar Extremadamente bien Y se le va a hacer Muy corta la función Y es el comentario general Que nos van haciendo Que nos llevan haciendo Desde que hemos estrenado la canción Y bueno Y este Teatro Rojas En el que yo he tenido El placer de trabajar Unas cuantas veces Y asistir como espectador También a otras cuantas Es un público maravilloso Que viene siempre aquí Creo que lo van a pasar En grande Sinceramente Y nada más Os esperamos este sábado A todos Para daros algunos sustos Y dice Alberto Que por las razones Por las que me contrataron El total era porque Nadie hace de Murciélago Como yo Creo que lo que más me ha costado Transformarme en Murciélago Ya lo veréis Ya lo veréis Sí, nada Pues añadir que esta Es una versión De un poco de corte clásico Yo me imagino Que el director Principal El problema O Su reto A la hora De abordar Drácula Era Desde que Emulo hacerlo Porque se ha revisado Mucho el mito Y han optado Por una versión Muy clásica De dos dramaturgos Ingleses De 1913 Han Maquillado un poco Modificado Un poco La estructura narrativa Y Y creo que Funciona muy bien Y que os va a gustar Y como dice Ramón Está más cercana Al original Brown Stoker Que Que otras revisiones Que se han hecho De la época A lo largo de los años Esta es Pretendidamente Está pretendidamente Pegada Al original